La pregunta es con qué intención fue hecho, con la intención de que no le doliera el bolsillo o con la intención de agradecer. ¡Suscríbete al canal! A tratar de no hablar en la parte de lo que carga el capítulo y eso, para que en la compilación no se queden las frases muchas. Entonces, ya Kriwa nos habló un poquito de lo que era. Oh, no, creo que no me ha sido hablar. No me acuerdo. Mi capacidad para retener información es tan, tan, tan pobre que me asusta. O sea, hablamos con Lili, hablamos con Lili de sus fantasmas, de eso sí me acuerdo. ¿Preparaos? Creo que sí ya nos había hablado Kriwa. Ya ni me acuerdo. Por Dios, voy a golpearme. Es que ahorita no recuerdo. No pinches recuerdo. Un mes después. Ok, sí, ya nos había hablado Kriwa entonces. Nos explicó. Si no mal recuerdo, Kriwa dijo que íbamos a cobrar dinero por reentrar a la escuela y algo así. Le dijo Kriwa que no. Ocho días antes de Halloween. Mamá mía. Auditorio. Cada que leo lecture hall, 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 hall. No sé cómo se puede decir. Mi cerebro lo traduce salón de lectura. Están todos los del comité de Halloween. No sé. Si no mal recuerdo, Dios es uno de ellos. Son Jack, Deus, Gator, Kalim, Jack, Azul, Iria, Lilia, Epel, Biddle. Y aquí estamos los de Pomfior. No sé si se pronuncia Pomfior o Pomfior. Los de Herzlaviour aquí. De hecho, Dios lleva una hora antes de la cita. Chale, lo balconearon. Balconearon al Pomfior. Una de dos. O es alguien muy, muy adepto a la puntualidad o estaba muy ansioso. Qué emocionante. De una vez te los digo, no voy a dejar que me superen. Iria, es raro que te presentes. Siempre lo haces, pero por medio de la tablet. Está extasiado este güey. Bueno, es que hoy hay algo que les quiero mostrar, pero será luego. Por favor, súbete el cierre. No empieces de cochino. ¿Estamos todos? No lo sé, tú dime. No saben ustedes que son los miembros menos yo, ¿eh? Y no. Malius también es parte del comité. Siguieron sin avisar. No son mierda. Silbera y los demás ya han empezado a buscarle. No debe tardar en llegar. Creo. Primero, ¿sí sabía de la junta o a mera hora se acordaron? Olvidaron a hablarle de nuevo. ¿Esperaron mucho? No, mi vida. Apenas iban a empezar. Que por lo que yo entiendo, yo nada más estoy aquí de... Bueno, yo ni siquiera estoy aquí. Eh, por fin llegas. Eh, me alegra que te encontraran antes de tiempo. O sea, ¿qué malo se respira seguido? Eh, parece que por fin estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. No dice así. Eh, pues bueno. Empezamos. Con nuestra reunión de... Del comité. Va. Comience presidente del comité. Eh. Cho, cho, cho. Cho, cho, chen, 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 chen. Eh, comience. Es que no sé cómo se pronuncia. Muy bien. Estamos a ocho días para Halloween. Por lo que mañana inicia la Halloween Week. Ok. La Halloween Week. Eh, hoy vamos a evaluar y confirmar los lugares escogidos para la entrega de los sellos. Eh, ok. Eh, durante la Halloween Week. Se va a hacer una recolección de sellos. La cual será hecha por la gente que venga. Los visitantes. Que estarán viniendo durante toda esta semana. Solo aquellos que tengan los siete sellos podrán regresar a la puerta principal y pedir o reclamar su premio. El cual será una bolsa de dulce. Eh, al ser un regalo. De Halloween. Se prevé que todos los visitantes de los locales. Lleven uno, como mínimo. Ok. Eh, algo que se esperaba de nuestro director. Que amable. Yasashi, no debo. Porque ya ven que el señor es muy Yasashi. Todo su pedo. Eh, gracias. Eh. Si tengo que ser honesto. Hemos sido ayudados muchísimo por la gente de la isla. Así que creo que es. Bueno. Agradecer. De forma de vida. En realidad solo estamos usando una bolsa de caramelos pequeña. Y no tuvo un costo. Tuvo un costo menor de 100 más dólares. Cada una. Es amable. Pero no por eso deja de ser tacaño. Eso no importa. Lo que aquí importa es ser agradecido. 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 La pregunta es. ¿Con qué intención fue hecho? ¿Con la intención de que no le doliara el bolsillo? ¿O con la intención de agradecer? Eh. Ya dejen de alargar esto. ¿Puedo seguir? Es que insisto. Si lo hizo con la intención de que no le doliara el bolsillo. Qué incha amabilidad. Pero pues si fue con la intención de agradecer. Ya el costo fue lo de menos. Y los recolectos comienzan. Desde las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la noche. Santa Madrisa. O sea básicamente 12 horas ahí. En este periodo. No pueden dejar sus lugares sin alguien que reparte los sellos. Y deben de atender bien a todos los invitados. O visitantes. Pregunta. ¿Vendrán los padres de los chicos? Los que estén en sus turnos entrenados ellos. Pues naturalmente no van a tener problemas por entrar en clases. Pero como va a ser una larga jornada. Pues si son de 12 horas. Habrá que turnarse. Sí. Si no que fastidia. No mames. Y cada que regresemos al dormitorio. Lo único que vamos a querer hacer. Es echarnos un baile. Y tirarnos a dormir. Y pensar que vamos a estar así una semana. Desventajas de ser parte del comité. Hasta las 10 de la noche. Técnicamente es todo el día. ¿Qué no? Son 12 horas. En este último mes. Trabajé muchísimo más de lo que pensé. Fue muy agotador. Y lo peor es que te escogieron al azar. Ni siquiera fue alguna carga que tú te quisieras echar. Porque sí. Que por lo que yo entendía. A Ace le dolió que le tocara a Deuce. Y no a él. Pero no por ello. Mañana voy a estar. Desanimado o sin ganas. Pues por un lado está bien que esté con esa actitud. Si no imagínate ahí. Esperando a Juan. Entra a ellos. Eh buenos días. Enseñando. En cierto. Fue todo un lío. Tanto montar los escenarios. Como hacer nuestros propios vestuarios. Todo a la par. Aguanto. Ustedes mismos cosieron su ropita. Eh. La parte de los disfraces fue la más pesada. Güey. Me vi el promocional de Halloween. El traje débil parece pijama. Creo que de todos. Es el que menos me gustó. El estampado pues. Eh. Justo como se espera. Ponfior debe de guiar. A los demás dormitorios. En ese sentido. O sea que Ponfior fue el que. Básicamente estuvo checando los detalles. De los vestores de los demás. Qué chingo. Eh. Nuestro disfraz estaba siendo una criatura. De gran belleza. Obviamente no íbamos a dejar. Que se vieran todos fachosos. Ah. Mijo. Tu traje pareció pijama. A mí no me gustó su traje. O sea. El estampado pues. El estampado. Se me hizo muy de pijama. Me voy a ganar un chingo de dislexias. Tamentadas de madre por eso. Pero es que neta no me gusta. No sé. O quizás no lo vi demasiado bien. Como para encontrarle gusto bueno. Pero todo el vestuario quedó bien. Oye. El resultado es. Increíble. No sé. Y me es grato ver ese ánimo en todos ustedes. De las pocas veces que se ven animados en querer participar en algo. Están. Parecen estar muy seguros de sus trabajos. ¿Cierto? ¿Se imagina que no? Que dejaron todo a la última hora ahí. Seguro. El escenario que ha montado Sabana. Cloud. Es algo que. Únicamente nosotros. Podíamos lograr. Nosotros. Teotra viniales. También hicimos un escenario. Bastante. Inusual. Seguro que les encantará. Viniendo a ustedes. Cualquier cosa me asusta. Yo. Estoy deseando ver los disfraces de todos. Los escenarios. Bien pueden chingar su madre. A mí muéstrame sus trajes. Y nada que ver. Si lo que desean. Son trajes. Chidos. En ese entonces deben verlos de Ignihide. Somos. La hostia. A la hora de agregar cosas. Si. Tu hermano casi desverga la escuela. Cuando te secuestraron. Yo. Debo ver eso. Por ello. Comienza la examinación. Examinada. Examinadamente. Examinando todo lo que se puede examinar. Vamos a ir. Que rápido. Vamos a ir a. Todos los lugares. Y revisar. Incluso los detalles. De. Los disfraces. O sea. Van a revisar. El. El lugar. De como te colaron. Y los disfraces. Y no les voy a perdonar. Trabajos mediocres. O sea. Que si hay algo que no le gusta. Los manda a chingar. A la de ya. Y lo peor es que si mañana. Inicen con la Halloween week. ¿Te imaginas? Que alguien se haga. Con una chingadera. Nah. Merece. Los caga. Pero si bonito. ¿Preparados? Sutilmente. Acaba de decirles. Que se los va a cagar. Si algo no le parece. Pero pues. Si es como yo entendí. Que todos. Para el. Mínimamente. Los disfraces. Acudieron a Ponfusor. Para sugerencias. Y ayuda. Ay. Me alegra. Que estén tan motivados. Eso es bueno. De las pocas veces. Que están motivados. Realmente. Y. Todos. Años de Halloween. Hay ningún solo alumno. Que no esté emocionado. Bueno. Pueden disfrazarse. Sin que nadie. Les esté chingando. Ya estás grande. Para disfrazarte. ¿Quién no estaría contento? Yo creo que. El último año. En el que me disfrazé. Tenía como. Nueve o diez años. Y ya. Porque me decían. Que yo estaba grande. Para disfrazarme. O sea. Me cagaron. La ilusión. Bien rápido. No deberíamos empezar ya. Los lugares. Están distribuidos por todo el campus. Nos va a tomar bastante tiempo visitarlos todos. Los lugares. Pues de hecho. Sí. Tan solo del edificio principal. Para el dormitorio de Prota. Uy. Está mal. Está peladito el camino. Es cierto. De hecho. Hasta Grimm lo dijo. Que estaba muy lejos del dormitorio. Pues. El primer lugar. Es el que eligió. De Asomnia. Efectivamente. Eligieron mi cuchitri. Que de hecho. Lo del Ghost Marriage. Yo creo. Pasa después de Halloween. Porque el dormitorio. No estaba tan bebeado. Según. Lo que me mostraron antes. El lugar fue. El dormitorio. En ruinas. La música tan característica. Del dormitorio. Siempre he pensado. Que un lugar. Idóneo. O adecuado. Para Halloween. Debe ser un lugar abandonado. ¿Podrías dejar de decirme. Sutilmente. Ya comiste. Pobre. Abandonado. Siento pena por Link. No lo sientas pena. Ayúdame. Ayúdame a remodelar. Mi puta casa. O mínimamente. A limpiarla. Cabrón. Van ustedes. Rhin nos lo hace de a pedo. Y ni siquiera me ayudan a limpiar. Andando. Veamos. Lo que han preparado. Para Halloween. Será suda Crowley. Como básicamente. Nos menospreciaron. Con el cuchitrin. Y eso ha sido. Todo por este video. Espero que les haya gustado. De ser así. Denle manito arriba. Compartan. Comenten. Suscribanse. En el canal. Para más. No olviden seguirme. En mis redes sociales. Los links. Como siempre. Bajo en la cajita. De descripción. Bye bye. Bye bye.